Ya era tiempo de volver a la normalidad con la Feria Franca, porque habíamos diseñado un sistema de los puestos con distancia para que la gente pudiera caminar entre lugares tranquilos, muy despaciados. Y a partir de ahí se transitó todo el periodo de la pandemia, de esa manera. Ya los vecinos empezaron a inquietarse porque empezó a venir la normalidad y realmente es incómodo para ellos, ¿verdad? Así que decidimos volver a la normalidad. La Feria es chica hoy en día, no es una feria demasiado grande. Ustedes habrán visto que en pocos metros se generó la postura de los puestos, ¿verdad? Así que, bueno, volvimos hoy a esta normalidad en convivencia con los vecinos y con los propios feriantes que también se quejaban un poco de la distancia. Hace un rato me decía uno, estoy lejos, la gente viene, pregunta, pero quiere ir a ver otras cosas. Entonces, hoy por hoy creo que vamos a solucionar ese tema, ¿no? Los días domingos sí, hablábamos con los vecinos justamente eso. Ellos son conscientes de que esta feria tiene 40, 50 años y que toda la vida fue así. Así que, no sé, adaptarse a lo que es, vivir entre medio de los puestos los domingos. Pero los domingos no los perjudica tanto. Los días de semana son los que hay movilidad, hay trabajo, hay que ir, venir. Y ellos estaban realmente cansados, ¿no? Un poco atendiendo a los vecinos y también a los feriantes. Cualquiera puede venir y participar, pedir un puesto y participar de la Feria Franca. Esa es la realidad. Nosotros queremos que se agranden las ferias. Hay ferias en otros puntos de la ciudad y del departamento también. Y entonces, a partir de ahí, engrandecer la producción agrícola, hortícola, frutícola y, bueno, y que a partir de septiembre vamos a estar entregando semillas. Nosotros hacemos dos entregas anuales de semillas para huertas urbanas y periurbanas. Y la idea filosóficamente nuestra es que el que planta pueda crecer. A lo mejor de un tipo que planta en el fondo de su casa se genera un emprendedor luego de eso, ¿verdad? ¡Gracias!